Michael Davies, venga, me cago en Dios, petardo de mierda. Bueno, prisión. Prisión, prisión solo. Estamos nosotros acá, Goico, te hacemos el aguante. Hostias, hostias, hostias. Añadir. ¿Tengo pasta? No recuerdo si la última vez la palmé, creo que no. Midor MF. Cámara de fotos, dos. Pechero. Uno, voy a meter. Velas, solo tengo una. Igual compro más velas, por si acaso. Luz ultravioleta, solo una, ¿puedo meter? Crucifijo, uno, tengo que coger más. Sal, varillas de incienso más. Linterna potente, una. Sensor de movimiento, todo. Termómetro, uno. Más tías de cordura a las cuatro. Barra luminosa, va a meter por si acaso. Tengo que comprar, tíos. Tengo que comprar. Eh... Venga, cojo la llave. Vamos a ver, fotografiar al fantasma. Impide que el fantasma me ataque con un crucifijo. Ya estamos puteando al streamer. Estamos puteando al streamer, ya. Se me oye muy alto, se me satura. Me decís, eh, si no me alejo el micro. Fotografía un lavabo que contenga agua sucia. Venga, las más jodidas me pones. Crucifijo y agua sucia, si no van a salir. La del crucifijo igual me lo curro, porque... Carrileo infinito. Pero el puto lavabo... Encima es dificultad intermedia, con lo cual voy a ganar una puta mierda de dinero. Ya, buen dios. A la cama. Y Atreyu tiene stream. Pues he dicho, solo, venga. Así lo grabo y lo subo a mi canal. Goico Roleplay. Canal de YouTube. Mis gameplays en Goico Roleplay. Spam. Bueno, vosos, demasiado bueno. Pensé que este era un canal cristiano. No, tengo la boca negra, negra, negrísima. A vos también te banca a fulgo y quito. Gracias, Dani. Qué grande eres. Hostias. No sé ni cómo se llama. Negrísima. Luz. ¿Dónde hay luz aquí? Es que no sé ni dónde hay luz, tío. Aquí. No. ¿Gel? Date un poco de gel. Porque. Estoy cagado. Cagado, cagado. Estoy cagadísimo. Igual no miro el chat, eh. Durante un momento porque tengo que mirar la temperatura atentamente. Vale, un momento aquí. Que es que aquí siempre ha salido. Oigo ruidos mierdas. ¿Por qué juego yo a esto, tío? Solo. Si voy a morir la prisión. La prisión es mi punto de vida, además. Bueno, antes de entrar a las celdas, voy a mirar por aquí. Luz. Dame luz. Luz. Oh, no hay luz. Me cago en luz. No, 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 no. Cierra ahí. Vale, arriba no quiero ir. De momento. Voy aquí. Vale, donde hay luz. Adrenalina. ¿Por qué tienes huevos? Porque tienes huevos. Será. De tantos besos negros. Adrenalina bien morenos. Madre mía. Hola, Goico. Hola, Gorky. No lo dijo él. Cierra la puerta por las dudas. Los huevos morenos. Colegis. Integrados. Integrados. Voy a subir arriba. No voy a las celdas, porque las celdas, si están las celdas, las celdas son peligrosas. Siempre palmo hay. Voy a subir arriba. Pero aquí no hay luz. Es que sin luz baja la cordura, tío. 16. Luz. Uff. Paso mal solo todavía, eh. Es increíble. Nivel 130, eh. Nivel 130 y lo paso mal. Quiero encender las luces, porque se caen los plomos. No veo ni si está el hueso ni nada. Paso de mirar. Solo quiero encontrar el sitio. 16. Joder. Un asylum solo. Mira, hueso. Oh, de puta madre. Pues hemos encontrado el hueso. Vamos a encontrar el hueso. Pero si es que yo no conozco, además, la prisión, tío. ¿Aquí me he metido antes? Sí. Todo lo que hay aquí. Es enorme esto. Bueno, no es como el asilo, pero casi. Ah, el generador está aquí. Vale, vale. ¿Qué es más peligroso que decir en un directo lleno de argentinos? ¿Qué te gusta aquí en África? Nada más, tío. No hay nada más peligroso que eso. Así que esto no te puede dar miedo, tío. O sea, me gusta, tío, aquí en África. Pues ya está. Salta, 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 salta sin parar. Pues esto no me puede dar tanto miedo. No me puede dar tanto miedo esta mierda. Me da mucho miedo. No puede correr, no. Yo también me pongo nervioso. Me pongo nervioso y me pongo nerviosa. También. Mira, 85 cordura. No estoy ni tan mal. Vale. Soy un petardo, lo sé. Vale, libro. Vale, encima es que hay una cámara ahí arriba. Eh, guardalibro. Maricoider. Vale. Eh, hay una cámara justo ahí. Ah, sí, no he encontrado el generador, además. Hostia, no tengo muy claro dónde estoy, eh. Creo que sí, creo que es ahí, donde está el generador, ahí mismo. Creo que es. Vale, esto, esto dónde pollas es. Vale, 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 bien. Bien, pero no. No, 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 no. No, no, esa cámara no es. Seis, siete, vamos a ver, siete. La siete es, es la siete. Esta es, esta es, esta es la cámara. A ver si salen orbes. Esa puerta está abierta. La he dejado yo abierta. Joder, tíos. No hay orbes. ¡Oh, hay orbes! Hay orbes y menos cero. Hay orbes y menos cero. Hay orbes, hay orbes. Pues sí, es que soy máximo. O sea, aquí soy como, eh, no sé cómo deciros, tío. Como, como Willyrex con el Minecraft, como Grefg con el Fornite. A ver, tenemos menos cero. Y orbes. Vale, entonces puede ser. Atención. Un Ente. Una pesadilla. Un Yurei. Yurei, hijo de puta. Son más malos los Yureis. Yurei. Escritura fantasma. Vale, voy a llevar el libro. Voy a llevar el libro. Y es una pesadilla. Spirit Box. Que me hable cuando estoy solo. Me toca los huevos, eh. Y MF5. Vale, MF5. Vale, entonces cámaras. Claro, si hemos encontrado orbes, ¿para qué? Necesito cinco cámaras. Pues no necesito. Ni huellas dactilares. Bien. Bien. Vamos, goico, tío. Venga. 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 Paso, paso de llevarlo encendido. ¿Esto está cerrado? ¿Por qué? Ah, no. Es que es esta de aquí. Hay que poner luz ahí, eh. Luz. Es que se puede estar por todo el... Esta puerta está abierta. No. No, pero no es ahí. Es aquí. No hay puta luz. No hay puta luz, tío. No hay puta luz. No hay puta luz ahí. Mi cordura... Mi cordura... Es que mi cordura se va a caer. Va a perder más cordura que seguidores cuando emito una partida de rol. O sea, sí. Vale, voy a coger la cámara de fotos. Hostias, eh. Voy a coger este MF también. Por si acaso lo voy a mover más. ¿Cuánto estoy? 82. Buah. Creo que no es ni un Ente ni un Yurei. Yo diría que es una pesadilla. Tienes más posibilidades de esconderte acá. Tranquilo, que quedan bastante en su zona. Sí. Bueno. No sé, tío. Da igual. Estoy asustado. Mira que tengo nivel 130, eh. O sea, he jugado a esto 500.000 millones de horas. Pero cuando juego solo no lo puedo evitar. Me cago de miedo, tío. Sí. Tienes más posibilidades de esconderte. Tienes más posibilidades de esconderte. Estoy cagado, eh Por eso no hablo Para que no aparezca el fantasma Oiga, ¿qué más? ¿Cuánto me queda de 75 todavía, eh? De cordura Hay baños cerca, eh Mira cómo están las orbes ahí Voy a coger esto Os voy a poner Eso rojo que hay ahí Esas líneas rojas ¿Cómo está la actividad? Joder, si está a tope No anda por ahí Igual está un poquito más al fondo Pero es que la temperatura Me da ahí en la entrada, eh Me trolea el hijo puta Acabo de ver el mover sensor Sensor ¿Qué hijo puta? Acabo de ver Moverse el sensor, eh Detectarlo Voy a hablar con él Por Spielbox ¿Estás aquí? Dame una señal ¿A cuánta gente has matado? Escribe en el libro ¿Tienes pelos en la lengua? ¿Tienes pelos en la lengua? Anda moviéndose Anda moviéndose A ver por dónde se mueve Está ahí atascado, eh En ese, en el del medio En la habitación esa enorme No entrará, ¿no? No, porque orbes Hemos visto ahí No sale de las habitaciones Está ahí en medio Necesito salir Ha cerrado la puerta ¿HBye mucho qué? Creo que se mueras No están incluso No suimb зарadimos Tiene spaces Todas 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 Esta puerta está abierta Me cago en Dios ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Cómo te llamas? Estoy solo y tengo miedo Háblame Cierra la puerta Dame una señal ¿Eres feliz? ¿Esta es tu casa? ¿Sufriste la pena de muerte? Acá Manifiestate Michael Sé que estás aquí Manifiestate Estoy asustado Michael Ah, te has pirado Hijo de puta Vale, lo que él quiera Vale, 71 Vale, ¿qué iba a mirar yo? Aquí O primero voy a apuntar esto La sal no me ha detectado Puta mierda Escritura, fantasma Orbes MF5 Vale Es un ente Es un ente Son muy peligrosos los entes Son, son peligrosos Pero no mucho Lo que hacen es bajar la cordura Pero no noto yo No noto que me baje mucho la cordura Más allá del nivel Pues Vale Una vez comprobado esto Claro, tengo cordura 75 Si tomo píldoras Voy a subir a 100 Igual no se me manifiesta Es un ente A los entes les cuesta un poco manifestarse La verdad Ahí va esto Este dildo Dildo de Amazon Y Yo qué sé, tío Otra puta cámara de fotos Y ya está Porque aquí No tengo nada más interesante Ah, ya sé lo que voy a hacer Voy a dejar esta cámara de fotos Voy a llevar esto Venga, ya está Y cuando pase un rato Me las tomo otra vez Joder, no he mirado el nombre A eso, a eso iba Ha salido fuera Vale, yo ahora tiro esto Por aquí A ver si salen los pies Eh, vale El crucifijo no ha funcionado Eso también he ido a mirar Yo no sé dónde spawnea El tipo este Es que los objetivos No los voy a poder hacer La de fotografía del fantasma Sí Venga Michael Manifiéstate Soy tu amigo No pretendo hacerte daño Pero quiero verte Quiero saber cómo eres ¿Eres tú un dios? Venga, Michael, tío No me rayes Va a entrar en ataque Y me va a joder, eh Y no lo voy a poder ver Michael, Michael Michael Joder Vas a hacer que mire tu puto nombre, eh Cabrón Si voy a mirar su nombre Le voy a llamar 17.000 veces Y no me va a salir Hasta que tenga la cordura Vamos Por las uñas de los pies Michael Davis Goico Michael Davis Era Igual sí, ¿no? Igual sí Igual sí A Candyman Sí, sí Sí, 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 sí Michael Davis Spawnea de una vez Me voy a comer las píldoras Michael Davis Venga Necesito una foto Para el anuario Voy a empezar como la nani Michael Davis Venga Quillo Me tiene harta, eh Fantasma este Michael Michael Davis Michael Davis Michael Davis ¿Te has comido la carne? Michael Davis Está a tope Está a tope Está a tope Michael Davis Venga Me cago en Dios Petardo de mierda Oh Joder Hijo de puta Fuck Michael Davis Muéstrate Guau Qué susto me ha dado El hijo de puta Y me han cerrado además Guau Tío El susto más grande Yo creo que de todo el puto juego Que me he llevado He movido entero, tío Y le he sacado la foto Venga Michael Davis Mierda Ha tirado la linterna Que te den por culo Me cago en Dios Qué bote he pegado Vale ¿Habrá entrado en ataque? No creo Guau 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 Chaval Qué bote he pegado Colegas Y no ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada Me como las píldoras Por si acaso Mierda Estas no son Esta Mira Traspasa el león De arriba Joder Chaval Me cago en Dios Qué bote he pegado Su puta madre No, Dios No me he cagado Me cago en su puta madre Hijo de puta Encima me cierra la puerta Me ha cerrado Media reja Y la puerta Tú Altos sopapos Sí, eh Qué tensión Tío La buena Hostia Hijo de puta Bueno, la foto La foto la he sacado No sé cómo Me la ha detectado Pero me la ha detectado Toma Me ha salvado El crucifijo Dios Me ha salvado El crucifijo Que es que Carrileo infinito En este juego Es que En este juego No hay nadie Que me supere Es que Porque no le va a salir Los cojones Ensuciar el agua Si no Estaba ya Máximo Máximo Es que Este juego está hecho Para mí ¿Me veis asustado? No, para nada Yo no me asusto Con este juego Soy Soy un careta Hasta para este juego Mis sustos Son de mentira Tíos Hago Que susto Muevo así un poco el ratón Y ya está